Este video es para darle la más cordial bienvenida a los socios nuevos del club. Entre diciembre y marzo de este año ingresaron casi 80 familias, muchas de ellas familias jóvenes, donde el socio titular son menores de 40 años, incluso algunos menores de 30 años. Nuestro club cumple 80 años de vida en el año 2023. Es un club que tiene mucha historia, es un club que tiene muchas tradiciones y también hay muchas historias que contar en estos 80 años. Sin embargo, los nuevos tiempos y las necesidades de las familias jóvenes nos hacen pensar en cómo podemos capturarlas, cómo podemos entenderlas y cómo podemos proyectar el club hacia adelante. Como directorio estamos trabajando y queremos poner mucho énfasis en eso porque es muy importante poder proyectar el club para las próximas generaciones. Gracias por ver el video.